Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estáis viendo, mi nombre es Elizabeth y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy pues traigo un vídeo colaborativo con mi amiga Miriam, del tocador de Miriam, que dejaré por aquí abajo su Instagram y su canal de YouTube para que paséis a verla. En el vídeo de hoy pues vamos a hacer un maquillaje de Halloween, en mi caso yo voy a hacer de Joker y ella va a hacer de Harley Quinn. Bien, yo he querido meter en este vídeo a mi novio, entonces yo lo voy a maquillar y después me voy a maquillar yo, que lo vais a ver en el clip. Y mi amiga Miriam pues va a ser el de Harley Quinn, así que nada, voy a dejaros ahora de cómo he ido haciendo el paso a paso de este maquillaje. Pues si os interesa ver el paso a paso, quedaros a ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh We could ride the light waves Together ignore all the sound waves How do we get, how do we get so free? How do we get, how do we get so free? And we could ride the tidal waves Together escaping all the gamma rays Tell me, how do we get, how do we get so free? Tell me, how do we get, how do we get so free? 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 How do we get, how do we get so free? And we could ride the light waves Together ignore all the sound waves How do we get, how do we get so free? How do we get, how do we get so free? And we could ride the tidal waves Together escaping all the gamma rays Tell me, how do we get, how do we get so free? Tell me, how do we get, how do we get so free? zdrow chaos Oh, 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 oh� Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!